Hola a todos, amantes de la historia y los viajes. En el día de hoy, nos embarcaremos en un emocionante viaje a través del tiempo y la cultura mientras exploramos la maravillosa ciudad de Kioto en Japón. Prepara tus maletas virtuales, porque te llevaré a un recorrido detallado por esta joya histórica llena de curiosidades y belleza arquitectónica. Bienvenidos a mi canal. El encantó intemporal de Kioto. Imagina caminar por calles empedradas que han sido testigos de siglos de historia, rodeado de templos majestuosos, jardines en y arquitectura tradicional japonesa. Esto es precisamente lo que te espera en la ciudad de Kioto. Fundada en el año 794, Kioto sirvió como la capital de Japón durante más de mil años y es un testimonio vivo de la rica herencia cultural y espiritual del país. Historia y significado cultural. Kioto, también conocida como la ciudad de los 10.000 templos, es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan de manera impresionante. En el periodo Edo, la ciudad se convirtió en el epicentro de la cultura samurai y las artes tradicionales como la ceremonia del té, la caligrafía y la ikebana. Además, Kioto es famosa por sus geisas y makous, quienes mantienen vivas las tradiciones de entretenimiento y hospitalidad de antaño. El Templo Kiyomisudera. Uno de los destinos más icónicos de Kioto es el Templo Kiyomisudera, famoso por su plataforma de madera que se extiende sobre un acantilado. Esta plataforma ofrece una vista espectacular de la ciudad y se ha convertido en un símbolo de la ciudad. Lo curioso es que el templo fue construido sin utilizar clavos, un logro arquitectónico sorprendente que muestra la habilidad y la precisión de los artesanos de la época. Arquitectura y diseño urbano. La arquitectura de Kioto refleja la relación estrecha entre el hombre y la naturaleza. Los templos y jardines están diseñados para armonizar con el entorno natural circundante, lo que crea una sensación de tranquilidad y equilibrio. El concepto de Babi Sabi, que celebra la belleza de lo imperfecto y efímero, es una parte integral del diseño arquitectónico de Kioto. El bosque de bambú de Arashiyama. Si buscas una experiencia única, no puedes perderte el bosque de bambú de Arashiyama. Este exuberante bosque crea un pasaje mágico mientras caminas entre altos tallos de bambú que se alzan hacia el cielo. Es un lugar donde la naturaleza y la espiritualidad convergen, brindándote una sensación de serenidad que difícilmente olvidarás. La transformación de las estaciones. Kioto se transforma con cada estación del año, brindando a los visitantes una experiencia completamente nueva en cada visita. Los cerezos en flor en primavera tiñen la ciudad de tonos rosados, mientras que los colores cálidos del otoño pintan los árboles y jardines. El invierno trae consigo una sensación de calma, y los templos cubiertos de nieve crean una atmósfera mágica. Festival Hion Matsuri. No puedo hablar de Kioto sin mencionar el famoso Festival Hion Matsuri. Celebrado en julio, este festival es uno de los más antiguos y grandiosos de Japón. Sus carrozas elaboradamente decoradas, desfiles y eventos culturales atraen a visitantes de todo el mundo. Es una oportunidad única para sumergirse en la cultura festiva y colorida de Kioto. Un tesoro del pasado y el presente. En resumen, la ciudad de Kioto es un tesoro que captura la esencia de la historia y la cultura japonesa. Sus templos, jardines y arquitectura temporal nos transportan a un mundo donde el pasado y el presente convergen en perfecta armonía. Cada rincón de Kioto está imbuido de significado cultural y espiritual, y su belleza perdurará en tus recuerdos mucho después de que hayas regresado a casa. Y ahí lo tienen, exploradores virtuales. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la encantadora ciudad de Kioto. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar Japón, asegúrense de agregar este destino a su lista. No olviden darle like y suscribirse para más aventuras culturales y de viaje. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!